Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga una vez más, estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien, que el Eterno me le bendiga grande y poderosamente. Estoy muy contenta porque sé que en varios lugares ya llegó la luz, ya le llegó el agua, bendito sea Dios, ya pasaron por eso, ¿verdad? Ay, es que este año, ¿verdad? Y el año pasado es una cosa sobre otra, una cosa sobre otra, pero bueno, Dios es bueno en todo tiempo y todo es pasajero, si se fijan, todo es pasajero. Hay momentos que uno se puede afligir porque estamos pasando procesos largos o procesos difíciles que no los esperábamos, pero todo es pasajero, todo dura un tiempo. Por eso, ¿verdad? La Biblia dice que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, así que nosotros cuando estemos pasando las situaciones difíciles, aún así ríamos. No, yo sé que no es fácil, pero ¿verdad? Hay que decir, ah, este tiempo también va a pasar. Este proceso que estoy pasando también se va a ir, también lo voy a pasar. Si ya pasé a aquellos, también esto va a pasar en el nombre de Dios. Bueno, yo agradecida con Dios, con nuestro Padre Celestial, agradecida por todo lo bueno que Él ha sido, por todas sus misericordias. Y que les cuento, vamos para San Antonio Silva. ¿A qué, Maylin? ¿A qué vas para San Antonio Silva? Un suscriptor y su esposa, ¿verdad? La pareja me han contactado porque ellos quieren donar una lámina, ya que ellos están remodelando su casita. Entonces me llamaron y me dijeron que tienen una laminita ahí usadita, ¿verdad? Entonces yo muy contenta y emocionada porque el día que estaba grabando a Roxana, ya ven que hay otro señor que está más abajito que le llevamos 15 láminas. Pues gracias a Dios, el suscriptor que llamó primero para que grabáramos a ellos, ya él contestó y va a regalar a esa casa que está allá para los señores 30 láminas, nuevecitas, ¿verdad? 30 láminas, esa la vamos a ir a dejar creo que mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Ya estoy con la verdad, la vamos a ir a regalar. Es que me dio risa porque esa palabra la usa mucho Ernesto y mi mamá. Ay, amigos. ¿Verdad, Ernesto? Entonces, este, gracias a Dios, pues ya esas láminas se van a entregar. Son a 30 láminas mañana, el día martes, si Dios lo permite, se van a entregar. Y estas láminas que el suscriptor va a dar, que vamos a ir a traer en San Antonio Silva, nos ha costado bastante encontrar carros que nos lleve para allá. Así que, pues, vamos a ir en el mío, ahí vamos a ver cómo acomodamos esas láminas, pero las vamos a subir en el mío porque, pues, no, todavía no contactamos a nadie. Y la mayoría de gente quiere mucho dinero para ir hasta allá. Entonces, no, ahí vamos a ver cómo la subimos en el carro. Ahí, esta jodida gasta bastante gasolina. Es así, créanme. Es buena, gasta mucha gasolina, pero ahí va, ahí va, es guerrera. De todo, un camión se le puede subir. La otra vez remolcamos a unas personas, créanme. Era de noche ya y eran una pareja de señores ya, bien señores. Les voy a contar una historia sobre eso después, porque me pasó algo bien extraño ahí. Pero remolcamos los señores que estaban ahí afligidos, ellos solos. Y entonces, nosotros venimos a traer un lazo aquí a la casa y lo remolcamos. Ligero, la sacó. Unas cuantas vueltecitas y unos tres trabones y para afuera troca. Y los señores bien contentos porque pasaban y pasaban y pasaban carros. Y nadie les hacía caso, como que ellos no estaban ahí. Y nosotros, sí, Ernesto, ligero, mi amor, hay alguien ahí. Y me dice, hay que ayudarlo, pero no damos lazo. Entonces, venimos a la casa a agarrar el lazo y con la misma salimos. Entonces, pues, en el carro de nosotros vamos a ir a traer las láminas. Y esas láminas se las vamos a dar a una señora que está enfrente donde Roxana. Que yo poniendo atención la otra vez, estaba platicando con Roxana y volteé a ver. Y le dije a la hermana, ¿y ahí quién vive? Me dijo, también una familia. Pero me di cuenta que ellos tienen la casa, la mitad la tienen hecha de láminas y pedacitos pegados. Y la otra mitad tienen puro plástico. Ya viene mayo. Ustedes saben que en el tiempo de mayo se sueltan unas tormentas aquí terribles. Entonces, gracias al amigo y a su esposa. Dios me le bendiga. Porque aunque ellos están renovando su casita, quieren dar las laminitas usadas. Que para ellos es de bendición también, ¿verdad? Para ellos es de bendición. Así que vamos, acompáñenme a San Antonio Silva. Y la entrega de las láminas la vamos a ver en otro videíto. Pero hoy vamos de paseo, ¿ok? Bueno, amigos y amigas, hemos llegado. Bendito sea el Eterno. ¿Qué creen? No pudimos poner las láminas ahí porque no cabían. Las láminas son de cuatro yardas. Así que no hubiéramos podido ponerlas. Ya les voy a ir a mostrar un poquito para dónde traemos las láminas. Que nuestro suscriptor ha querido donar. Yo bien contenta porque son de cuatro yardas. A esta, mira. Así que, pues, ahorita vamos a ir a grabar un poquito, ¿ok? Bueno, amigos y amigas, pues, fíjense que aquí tenemos dos, ¿verdad? Hay dos casitas. Y se las voy a mostrar un poco. Pensaba que era una sola. Por eso traía las láminas para una sola. Pero son dos casitas. Y, pues, las dos tienen pedacitos cubiertos con nylon. Entonces, como son como cuarenta láminas, lo que vamos a hacer es donar veinte a un lado y veinte al otro lado. Para que ellas puedan colocarlos como ellas, pues, ¿verdad? Decidan. Y ya, pues, primeramente, Dios, si sale algo más de bendición, les traemos, ¿ok? Bueno, amigos y amigas, miren. Esta es una de las casitas donde vamos a dejar veinte láminas. Este, pues, es en lo que podemos apoyar por ahorita, ¿verdad? Más que todo, como pueden ver, miren. Ella sí tiene cubierto. Ella está enfrente de la casa, casi enfrente de donde está Roxana, miren. Qué bonitas plantitas tiene. ¿Con quién vive usted aquí en este ranchito? Ojo y la niña menor. Y la niña menor. Tienen solo una niña. Miren. ¿Cuánto tienen ya de estar aquí? Para acá. Ok. Entonces, tienen como meses, ¿verdad? Todavía no tienen años. Ok. Miren, así tiene ella la casita. Entonces, vamos a regalarle unas laminitas para que ellos traten de cubrir lo más que puedan. Porque ya viene mayo. Y en mayo vienen las lluvias más fuertes. Miren, así tiene ella. Primeramente, Dios, que puedan colocar las láminas allí, miren. ¿Esta perrita no muerde? ¿O sí? No va. Ah, está amarradita, pero bueno. Sí, está amarrada. Miren, ellos aquí en esta parte tienen una parte de... Ay, enfócate, cámara. De lona. Entonces, esa es como una lona, ¿verdad? Sí, es una lona. Sí, es una lona. Como que se me desenfoca por el sol. Y para que le pongan unas laminitas allí. Ya para este lado, ellas sí tienen aquí unas cuantas láminas. Así, pues, como han podido, miren. Le han puesto en este lado, como pueden ver, es como un plastiquito, una lona. Allá arriba también, en la parte de arriba, si pueden ver, miren. Es plástico lo que ellos tienen allí, miren. Es plástico lo que ellos tienen. Y pues, miren. Así están, miren, de este lado, como tienen ella aquí también. Tienen cubierto, pues, donde han podido, miren. Aquí ellos tienen láminas. Pero ya aquí, ella tiene plástico. De la misma manera, vamos a grabar este otro ranchito de ella. Ahorita vamos a ir para allá, ¿ok? Para que puedan ver. Este es uno de ellos donde vamos a dejar láminas. Y aquí lo están empezando a hacer, ¿verdad, también? Sí, no, 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 no. Empezando, ya lo han terminado. Mire, es que está difícil, ¿verdad, conseguir el material? Este es el de ella, miren. ¿Y usted con quién vive acá? Con mis dos niños, mamá. ¿Sus dos niños? ¿Es madre soltera? Sí. Oh, ella es madre soltera, la dueña de este ranchito también. Aquí los viejos son vivos, abajo lo ponen hijos y dejan tirada a la mujer con los hijos. No lo toca a Dios. Pero nosotras somos guerreras. Salimos adelante. Nosotras salimos. Miren, pues este es el ranchito de la otra muchacha. Así es como ella tiene, miren. Aquí vive con sus dos hijos. Y le han ayudado a hacerlo, usted ha hecho. Su mamá. Usted y su mamá son guerreras, va. Miren, ese ranchito lo ha hecho porque, pues, no hay hombre. Pero ella y su mamá dice que lo han hecho. Uy, le veo como que está ahí a la par mía. Miren, así tiene ella. Quiero enseñarles de este lado cómo tiene ella. Miren, ella sí necesita aquí bastante material. Miren, amigos. El de ella sí no hay mucha lámina. Al menos la del techo está nueva, ¿verdad? Sí, mire, qué bueno. Gloria a Dios. Porque esa sí está nueva. ¿Esa usted la compró o se la ha regalado? Amigos. Para regalarle la laminita. Miren que las del techo sí las tiene nuevas ella. Y si pueden observar, ella no le ha puesto madera gruesa. Aquí lo que tiene es un montón de palitos de todo lo que ella ha podido conseguir, miren. De toda la madera, esto es pura malla. De todos los pegajitos de madera que ella ha podido conseguir, le ha puesto ella a su ranchito, miren. Así lo tiene ella. Así que en el de ella, si necesitamos apoyo, por favor, amigas y amigos también. También en el otro, ¿verdad? No es que no. Pero para que se nos unan, aunque sea para que se le pueda ver. Ya saben que es un granito de arena. No se necesitan miles. Dos láminas, dos láminas. Somos muchos el que pueda, ¿verdad? Miren. Y gracias a todos ustedes por estar conmigo. Gracias por el apoyo. Miren cómo lo tiene de la parte de atrás la muchacha. Miren. Así está. Le falta bastante a ella. Pero vamos a ver si con las laminitas que hoy le hemos traído, puede acomodar un poco más. La otra vez que yo estaba parada allá con Roxana, fue que volteé a ver para aquí enfrente y dije, ellos necesitan láminas. Así que ella, gracias a Dios, la del techo sí las tiene, pero falta de aquí abajo. Eso es todo. Así que vamos a dejarles a ellos 20 láminas a cada lugar. ¿Verdad? Vamos a ver. Allá está Ernesto ya con el muchacho, bajando las láminas. Primeramente, Dios, que me los apoyen más personas. Primeramente, Dios. Pues así están. Allá están los muchachos. Ya listos, bajando las láminas que les van a dejar a ellas. Miren. Allá está la casita de Roxana. La de Roxana ya casi está. Ya casi, ya casi. Ya instaló la puerta. Ahí está la de la hermana también, ¿ves? La hermana Marisol. Al menos tienen bonita vista desde aquí para el volcán. Tienen bonita vista. ¿La puedo enfocar un poquito? No. Vaya. Ellas son las dos señoras a las que vamos a apoyar, miren. La de amarillo es la que es mamá sola. Y la otra señora vive con su esposo y una niña, dice, ¿verdad? Ella vive con sus dos niños, la muchacha de amarillo. Así que, pues, allá está mi cartera guindada. Así que ahí está Ernesto trabajando. Ahí dando a bajar las láminas, miren. Y así. Para aquella casa que está allá vamos a traer las que donó, las que va a donar un muchacho. El que está allá al fondo. La primerita. Ya esa sí ya van a donar, un amigo va a donar, el que mandó a que lo grabara. Y allá se ve bien bonito, miren. Ya se ve bonito. Así que, bueno, amigos, ahorita los veo para despedirlo. Vamos a bajar estas láminas aquí, ¿ok? Bueno, amigos y amigas, pues, ya ahorita, pues, ellas van a terminar de jalar las láminas. Ya las vamos a poner, pues, como les dije, gracias al amigo y a su esposa que donaron estas láminas. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Aunque las vamos a dividir porque yo pensé que era una sola casita. Pero ya 20 láminas le van a servir para algo, ¿verdad? Para bendición. Ellas están contentas. Y, pues, que sea el Eterno con cada uno de nosotros. Sin nada más que decir, los quiero con todo mi corazón. Gracias por siempre estar aquí, por apoyar los videos, por suscribirse, por dejar esos likes y por su gran corazón. Y, por supuesto, por estar ayudando viendo los anuncios. Muchísimas gracias. Y que el Eterno me les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Sin nada más que decir, shalom, shalom para todos. Nos vemos en un próximo videíto.